Las cosas claras para la paz La Alcaldía inició la segunda temporada del programa de educación alimentaria y nutricional Escuela de Gigantes, orientado a escolares de colegios fiscales y de convenio y que este año ofrece más acciones lúdicas e interactivas El objetivo de este programa es generar más conciencia es brindar conocimiento a los niños, a las niñas para que tomen mejores decisiones con respecto a su alimentación Este es un trabajo entre autoridades de nuestro municipio de La Paz y nuestra comunidad educativa Estudiantes y docentes de turismo de la Universidad Gabriel René Moreno aprendieron sobre el programa Edil Paseño Superhost La comuna recuerda a los dueños de canes que deben ejercer una tenencia responsable y no dejarlos en la calle durante el día Tome nota, comunarios de Jampaturi realizarán una feria agrícola con productos sanos y a precios módicos Las cosas claras para La Paz La Paz